Me está esperando María, compadre, esa no, porque me va a hacer llorar Es la canción de mi hermano, que me acaban de matar, allá por Guadalajara Adentro de un restaurante Adolfo Beltrán Quintero, disfrutaba de la vida En compañía de un compadre, y de su esposa querida Cuando llegan los cobardes Y les quitaron la vida Su hermano Julio le dice, carnal tienes que cuidarte No vayas a esos lugares, porque pueden atrasarte, no temas hermano mío Mira que yo sé cuidarme Sus hermanas y su hermano También su padre y su madre Llevan a su ser querido, también su esposa y sus hijos Intocables y jaguares Extrañan mucho al amigo Y también la banda Sarao, compadre Un hombre como el Adolfo, es difícil de olvidar Porque era muy juguetón, le gustaba cotorrear Él nunca se imaginaba Que lo fueran a matar Lo hecho, hecho, ya está No se puede remediar Pero lo que sí les digo Que se tienen que cuidar Que se tienen que cuidar Los asesinos de Adolfo Porque lo van a vengar Ya me despido, señores No puedo seguir cantando Pero el halcón de pradera Más fuerte sigue aleteando Varios han ido cayendo Pero más sigue buscando